Hola a todos, soy Alba Tapia y os voy a hablar sobre las habilidades básicas en entrevista clínica. Como todos sabéis, la comunicación es el medio indispensable para que exista toda relación social. Necesitamos comunicarnos pues somos animales sociales. Existen tres leyes básicas de la comunicación. Es imposible no comunicar, como ya sabéis, no es cierto lo que dice el emisor sino lo que entiende el receptor y la responsabilidad de todo el proceso comunicativo es del emisor. Esto que significa que es necesario que el emisor se asegure de que el receptor ha entendido de forma correcta el mensaje o lo que quería transmitir. En todo encuentro comunicacional está el emisor y el receptor. El emisor manda un mensaje hacia el receptor a través de un canal, como en este caso puede ser la voz hablada. Existen algunos elementos que pueden interferir en la transmisión del mensaje, bien ruidos externos como los ruidos ambientales que no dejan oír el contenido del mensaje o interferencias o ruidos internos que no dejan entender el mensaje. La forma de expresarnos puede ser no verbal, a través del lenguaje corporal, los gestos, las miradas o de forma verbal, con la palabra hablada, con uno u otro tipo de entonación o tono de voz. El lenguaje corporal ocupa la mayor parte de la forma de comunicarnos o la manera de expresarnos, siendo solo o el sentido literal de las palabras una mínima parte de la importancia que tiene en el encuentro comunicacional. Hoy nos vamos a centrar en los tipos de entrevista clínica según el método de entrevistar. Está la entrevista clínica de forma libre en la que se da libertad total al paciente para elegir los contenidos a explicar. No es un formato viable en atención primaria, bien sea por el volumen de pacientes que tenemos o el poco tiempo del que disponemos. Por otra parte tenemos la entrevista dirigida o estructurada, en la que el contenido está 100% predeterminado por el sanitario, no dejando lugar al paciente para que narre sus problemas. También existe la entrevista clínica dirigida o estructurada, en la que el contenido está 100% predeterminado por el sanitario, no dejando que el paciente narre ampliamente sus problemas o motivos de consulta. Sin duda, en atención primaria el tipo de entrevista clínica que mejor funciona es la entrevista semiestructurada, en la que el contenido está parcialmente predeterminado por el sanitario, dejando un pequeño espacio al paciente para que narre sus problemas. A continuación vamos a explicar las fases de las que consta esta entrevista semiestructurada. En un primer momento, en la fase exploratoria, debemos tener una conexión con el paciente y detectar el problema. En primer lugar debemos hacer un correcto recibimiento y es quizá la parte más importante en todo acto comunicacional. Debemos realizar un saludo cordial llamando al paciente por el nombre, debemos acomodarlo en la silla y iniciar la entrevista. Lo más importante también es delimitar la demanda, evitando preguntas abiertas. Una forma de hacerlo sería empezar por, de todos los problemas que hoy le traen a la consulta, ¿cuál deseaba tratar hoy? ¿Cuál le urge más? ¿Cuál le parece que es el más importante? Después obtenemos los datos sobre el motivo de consulta recabando la información específica que nos ocupa en el momento. A continuación pasaremos a hacer una exploración física, sistemática y dirigida a la sospecha diagnóstica tras la narración de los problemas del paciente. Elaboraremos a continuación la información y generaremos hipótesis, unificando los antecedentes del paciente con los datos actuales que hemos recabado. En la fase resolutiva manejamos el problema y nos despedimos del paciente. Tras recabar la información compartimos con el paciente el plan de actuación a través de denunciados cortos y con un lenguaje comprensible. Si es necesario se puede escribir la información y entregársela en mano. Para que el paciente esté motivado y cumpla el plan que hemos dicho en ese momento debemos negociar con él, es decir, le debemos plantear las distintas opciones que hemos pensado y que él forme parte de esta decisión. De esa forma lo motivaremos y haremos que cumpla mejor el tratamiento o la actuación a seguir. Finalmente nos despedimos del paciente y debemos transmitirle el control de la situación. Es importante para que él confíe en nosotros. No existen enfermedades sino enfermos, como dijo Claude Bernard. Esperemos que os haya servido de ayuda y lo pongáis en práctica en el día a día.